En el marco de un acto realizado hoy en el Distrito Educativo 0706, se llevó a cabo el reconocimiento a estudiantes destacados en el área deportiva por su buen desempeño en los pasados Juegos Escolares Deportivos Nacionales. Estamos reconociendo a 49 estudiantes que participaron en los pasados Juegos Escolares Deportivos Nacionales celebrados en Santo Domingo Este del 5 al 10 de diciembre. En esta ocasión estamos reconociendo el esfuerzo con la gallardía que representaron a sus centros educativos. De acuerdo con las informaciones obtenidas en esta competencia deportiva, los jóvenes atletas obtuvieron un buen desempeño. Dentro de la competencia nacional obtuvimos 12 medallas, el Distrito Educativo obtuvo 12 medallas, entre ellas oro, plata y bronce. Estuvimos 8 medallas de bronce, 3 de plata y 1 de oro. Para NTN, Joan Nicordero.